Pueden pasar recorreros Poner pajarra Golpe crítico, ¿dónde está? Por... Por rol no está, tirador, asesino, mago, tanque, soporte ¿Qué ítem de jungla se lleva ahorita? Cuchillo ámbar, ¿no, ah? Verga, te la neta, no sé, me han jugado jungla, neta No mames, yo tampoco, vétela Todos los objetos Un cuchillo ámbar, a ver Espada gran, eso me dice esta cosa Voy a algo, voy a algo, voy a algo, voy a algo Tsk, tsk, tsk Soy un dios, no puedo morir Tsk, tsk Tsk, tsk 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 le voy a decir que hay una onda por aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, viene, viene, te voy a poner un guarda aquí pero si te quiero meter por atrás. Bani, ok. No, no, le voy a hacer 100% caso al pinche, a lo que me están poniendo aquí en el, en el profesor, me dice que el bano y luego la quimioterapia, quimiotanque turbo, esa mamá, que boli, quimioterapia, a ver, vamos a quimioterapia, me voy a hacer la puta quimioterapia, ándale perro, voy, 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 yo creo que hay otro. Ah, se va a quitar ya, se va, 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 Ahí está yo ¿Ahí es esa perra? No mames Ah, pero no tiene mucha molada No mames Hija de su puta madre, güey No, 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 me estaba entiendo Vamos, 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 vamos Que baja también la teuda Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, me quito mi jungla De puta Voy por Fiora entonces Para que se le quite lo más mato No, tiene guarda No, tiene guarda Voy a meter Si tiene también Déjame, le pongo guarda acá abajo Porque No ve el soporte Ahí está, güey No mames, no mames Espérate, espérate Cuidado, cuidado, pendejo Puta madre, puto lag, güey Me dio un puto lagazo ahí Justo ahí, justo Puta madre ahí Verga, güey Justo puta madre ahí, güey La perga la verga Vamos, vamos, vamos Fira, 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 fira Gracias Buenísima Es que estos pendejos piensan que porque el boli trae poca vida Ya se lo pueden chingar fácil No cuentan con la pasiva que ya está metida ahí Espérate, que la chingada Me cazan, güey Las putas líneas que están Mami, mami No, y no voy a ir, güey ¿Qué crees que esté mejor, güey? Las botas de De armadura O las botas de No, por la mordana Las otras, yo hago Las de mercurio Espérate, espérate, espérate Pues es que no ¿Qué es esto? Quimiotanque? ¿Qué es eso? Quimiotanque, tú, ¿no? ¿Esto qué? Ok, me voy a hacer esa mierda No sé qué sea, pero me la voy a hacer Ahí voy, voy corriendo No mames, está más lento Voy que de nuevo Que lo normal Está vivo este pendejo, eh Y ya se convirtió Ah, me voy a meter por acá Y voy a esperar a que No te bajen Pero no te vengas hasta acá Ya, papá, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Yo lo viaré ¡Suscríbete al canal! 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 Estas cuidando a la otra Ay, pendejo, me voy a matar Vete de ahí, pendejo, che ¿Cómo me pasó delante? Cuidado, 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 cuidado Que subes de puta Cuidado, che Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ah, qué laber Ay, bueno, déjenle estar su pinche dragón, feo Ay, cabrón, se llevaron mi blue Ah, no, aquí están Oh Con esto, bandador dragón, es que robo, ahorita Por es pendejo 2600 me faltan por esa mierda Ah, ya veo que con esta, con esta build Potencian la velocidad de movimiento del boli Lo que antes como el rayo ¿De qué es el? ¿Cuál? ¿Qué hacen allá abajo, mamá mía? ¿Tienes un tipo que les tiras para allá abajo? Voy con nada No lo reta, igual No se me la guardo para matar al abierto Ah, que la chingada tristana Ya se fueron Cuidado, ven, 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 ven Sí, pero ya, ya ¿Sabes qué? Necesito algo contra la, esta Vieja Voy a hacer esto antes de terminar No, 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 no me mi NEN NENEN 3 3 3 3 3 3 NO TE VAÍA no hay paladón de papu ¡No! ¡No puedo! Tiro al parrego ¡Vamos! 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 Esperando a este pez para intentar matarlo ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¿Lo han? ¡¿Vamos Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí ¿Qué podemos haber hecho, garrón? Todavía con abajo Vente, llévate este Voy, 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 voy Cuidado, cuidado te digo, por atrás, morgue No, 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 no No, 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 no No, no, no... ahora se vuelve chécate nada más esta velocidad con la que voy a entrar hija de puta llegué hecho huevos y tirando madres acá 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 no le pegan a los niños aquí ya se emputaron con su jugo ganó cuando en este lugar esto es un huevo papus a cabo 2 pero ahí el web a un marzo el web de un grupo de rostros de rostros también a la que ocurre Ya Te llamaba, chica Eh, vale No, no, vete, 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 pendejo Tira el otro No hay una Ay, ay, ay Ay, mierda, eh Ah, buenísima Cuidado, cuidado con ese pendejo Los Winions Esta ya no van a quitar Si tiran torre No mames, se fueron por, no Se quedó Varus Se quedó Varus Ah, no, no, no Malla de esplina, malla de esplina Cota, 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 cota Aquí está la cota Ninguna puta guarda Voy en chinga Voy en chinga, voy en chinga Ahorita lo que, lo que corre mi acito Cuidado que vienen todos, cuidado que vienen todos No, 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 mira que cada vez No, no, mira que cada vez Escuadra Cuidado El nuestro, el nuestro, el nuestro El nuestro El nuestro No existe la compuja fíjala güey, güey, ¿por qué no se quedaron si la tirábamos? aquí ya vienen los minions, para alcanzar a tirar la otra si no traemos alma de montaña, está peor si, el puto dolor de huevo cuidado, el que te quedas solo con un putazo todo lo que... que el putazo esta vez, se levanta en el otro a la vez nos dejaron que cayera, eh Dice que me mataron todo a menos. Hey, Tristana, Tristana, no mames, espérate, déjalo aquí. Tristana, que la viera. Ya se ganó. Ok, 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 ok. Buenísimo. Esperenme, Potacio. ¿Por qué hay? Buenísimo.